¿Cuánto lamento yo haber aparecido en tu cama? Cuánto lamento yo haberme atravesado en tu destino, tanto llorado ya, las lágrimas amargan mi martirio, sin haber motivo, he renegado haber nacido. Cuánto he llorado ya, las lágrimas amargan mi martirio, tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. ¿Cuánto he llorado? Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido. Tanto he llorado ya, que te perdono no haberme comprendido.